Hola, bienvenidos al canal YLCD Only. En este video vamos a hacer este short de lino con cintura elastizada y también tiene forro y bolsillos, así que empecemos. Para nuestros patrones vamos a marcar el largo del short y escuadramos en la parte superior un cuarto de nuestra medida de cadera. Marcamos nuestra altura de cadera y en esa marca vamos a colocar un cuarto de nuestra medida de cadera y unimos. Sobre la medida que habíamos colocado antes vamos a extender nuestra línea de tiro y hacemos una pequeña curva. Justa en esa parte entramos un centímetro y cerramos en la parte de abajo. Con la ayuda de nuestro patrón delantero vamos a hacer nuestro patrón trasero. Subimos tres centímetros y unimos a la cintura con una línea. Ahora vamos a volver a colocar la medida del tiro y la ampliamos. Por último creamos una línea curva en la parte trasera y ya tendríamos nuestros patrones casi listos. Vamos a hacer una marca en todo el centro y cortamos. Y ampliamos siete centímetros. De esta forma tenemos nuestros patrones transformados. Ahora vamos a cortar. Extiende muy bien tu tela y plánchala. Te recomiendo que ubiques los patrones lo mejor que puedas para aprovechar cada centímetro de tela. Dejé un centímetro de costura alrededor de todo el patrón, excepto en la parte baja, ya que el patrón contenía los centímetros que necesitaba para el dobladillo. Para nuestro bolsillo voy a utilizar unos rectángulos de tela que me habían sobrado. Aquí hay cuatro capas de tela. Solamente la voy a colocar encima de la parte delantera del short y le doy la forma que quiero al bolsillo. Dos capas las voy a guardar para la vista y las otras dos capas las voy a utilizar para crear la boca de mi bolsillo. Simplemente marqué ocho centímetros en la parte superior y ocho centímetros en la parte del costado para hacer como una especie de curva y corto. Para hacer el forro del short voy a utilizar una tela que se llama guiana. Y también voy a ayudarme de los mismos patrones que había hecho antes, solo que esto lo voy a reducir un poco en la parte de abajo. Ya que esta tela estira demasiado, no lo voy a dejar centímetros de costura alrededor de todo el patrón. Para hacer nuestra cintura o faja voy a planchar muy bien la tela y luego voy a marcar un rectángulo de aproximadamente 22 centímetros de alto y unos 120 centímetros de ancho. Lo primero que vamos a coser son los bolsillos. Vamos a tomar las dos piezas a las que le habíamos hecho unas curvas y la unimos con las dos piezas delanteras de nuestro short. Vamos a coser a un centímetro de costura. Luego le haremos unos pequeños piquetes sin llegar hasta la costura y colocamos toda la parte del bolsillo hacia un costado y le hacemos un pespunte. Ya que le hayan hecho el pespunte, metan la tela del bolsillo hacia la parte del revés del short, lo aseguran con alfileres y le pasan otra costura a un centímetro. Ahora vamos a colocar la vista de nuestro bolsillo. Como ven la estoy uniendo a la otra pieza del bolsillo, no directamente a la parte delantera del short. Y cosemos y luego fileteamos alrededor. Ajustamos bien con alfileres y ya tendríamos los bolsillos terminados. Ahora solo nos quedaría... Ahora uniremos la parte delantera y trasera del short y la coseremos por los costados. También es necesario filetear esta zona. Ahora vamos a unirlo por los tiros. Asegúrate de que esta costura coincida. Ahora vamos a unirlo por los tiros. Asegúrate de que estas dos costuras coincidan. Y colocamos alfileres por toda esa zona. Luego coseremos y también le vamos a pasar un filete. Si no tienes fileteadora, puedes utilizar la puntada zigzag de tu máquina. De esta misma forma vamos a coser el forro del short. Ahora la vamos a colocar dentro del short de lino. Así que lo metemos de la siguiente forma y hacemos que coincidan las cuatro costuras. La delantera, la trasera y las del costado. Yo decidí pasarle un filete alrededor de todo esto para que no se me moviera justo cuando le fuera a colocar la faja. Y aproveché para filetear también el bajo del short de lino y del forro. Ahora vamos a coser nuestra faja. Vamos a coser por el costado a un centímetro. Luego vamos a voltear la tela de la siguiente forma y doblamos a la mitad para que nos quede doble y se sienta más firme. Luego vamos a marcar cuatro puntos que son los que vamos a hacer coincidir con nuestro short y planchamos muy bien. Ahora vamos a fruncir la faja con hilo elástico. En otras ocasiones ya les he mostrado varios videos de cómo hacer este proceso. La verdad es que queda muy bonito. Por último yo aplico agua y luego paso la plancha para que el calor haga que el elástico se reduzca un poco más y la faja quede un poquito más ajustada al cuerpo. Luego vamos a hacer coincidir los cuatro puntos que habíamos marcado en la faja con las cuatro costuras de nuestro short y coseremos alrededor de todo esto. Por cierto, la faja ya la había fileteado anteriormente. Al terminar de unir la faja con el short la volteo y me aseguro de haberla cosido muy bien y luego planchar nuevamente. Como corté las piezas del forro del mismo largo que del short, tuve que cortar aproximadamente tres centímetros para que este no sobresaliera y se viera un poco feo. Ya saben, así que quedó de esta manera y luego como ya había fileteado el bajo del short simplemente le pasé una costura alrededor de un centímetro aproximadamente. Y para finalizar me aseguré de quitar cada hilo que encontré en todo el short de ver que las costuras estuvieran correctas, de que no hubiera quedado ningún huequito ni nada por allí. Y al final simplemente planché toda la pieza para bajar las costuras. Y bueno, aquí está el resultado final. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si fue así, regálenme un like y ayúdenme a compartir este video. Ya casi llegamos a los 30.000 suscriptores. Me parece una locura. Recuerden que ustedes son únicos y que Dios les ama mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!